¿Suicidio o suicidio inducido la muerte de quien le hacían las facturas a Fernando Niembro? ¿A quién? A Fernando Niembro Mire, cuando meten la mano en la lata, digan lo que quieran, hay que devolverla Lo otro discutimos otro día, que devuelvan la plata a él y el corrupto de Eduardo Amadeo Que devuelvan la plata, se llevaron la plata de la ciudad de Buenos Aires Lo mismo sucedió con los eventos, 300 y pico de millones que se los llevaron, que los devuelvan Entonces después empecemos a hablar de qué se trata, la calificación es lo de menos, que devuelvan la plata Gracias